Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te voy a explicar en este vídeo cómo puedes hacer páginas estilo Biolink o Biolink con System Mayo. Completamente gratis. Ya sabes que System tiene varias opciones o varios planes. No te preocupes que esta página la vas a poder hacer con cualquiera de los planes. Vamos a ver cómo puedes hacer tu página paso a paso. No te despegues del vídeo, va a ser muy rápido, muy sencillo, muy divertido. Y vas a ver qué páginas tan bonitas vamos a hacer. Lo primero, créate la cuenta en System. Mira qué bonita es la página de entrada. Limited Time Offer. Get limited access to System Mayo for free. Gratis. Gratis para siempre. No te hace falta tarjeta de crédito. De verdad, esto es súper, súper gratis. En serio. Aquí fíjate que tienes un N. Si tú le das clic, puedes ponerla en español. Y si la ponemos en español, pues hombre, ya te la pone en español. Lo que vamos a hacer ahora es nuestra página de Biolink. Es esta para que la veas. Mira qué bonita es. Este es uno de mis avatares que he hecho. Aquí tengo un pequeño banner. Esta parte se va a ver en móviles, pero no en escritorio. Y esto todo completo se ve en escritorio. De esta manera no tenemos problemas de absolutamente nada. Por ejemplo, voy a poner aquí el F12. Cómo se vería en móvil. Fíjate que aquí le voy a dar un clic. Y mira qué bonito se ve. En formato de móvil. Aquí lo estoy poniendo como un Galaxy Note. Precioso. Se ve súper guay. Tú puedes tener este tipo de Biolinks gratis. Y yo te voy a enseñar aquí cómo puedes hacerlos paso a paso. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo. Para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas. A que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho. A que le des clic al botón de me gusta. Porque créeme que este video te va a gustar. Y sobre todo a que compartas este video. Compártelo con tus amigos emprendedores. Mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos. Porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos. ¿Ves? Esta es mi cuenta de System y esta es la página. Te voy a enseñar a hacerla desde el principio. Como ves, aquí dice Desktop Only, Desktop Only, Desktop Only y Desktop Only. Solo para escritorio. Estas partes solo se ven en escritorio. Yo la tengo en inglés porque estoy habituada a trabajar con clientes en inglés. Mi sistema está todo en inglés. Pero oye, para que lo vea. Súper bonito. ¿Ves? Aquí dice sección. Esta es una sección. Esta es otra sección. Es decir, solo tengo dos secciones sencillitas. Y vamos a hacerla desde el principio. Y desde aquí, desde donde dice Funnels, voy a darle a crear uno nuevo. Yo tengo un montón, como podrás ver. 202 Funnels. Es una locura. Yo tengo el plan más alto. El más alto de todos. Porque tengo muchísimos embudos. Entonces, necesito el más alto de todos. Y no sale caro. La verdad es que... Bueno, aquí le voy a poner nombre. Que sea Bio Link. Por ejemplo. Yo tengo varios dominios. Como podrás ver. Yo tengo este, este y este. Vamos a poner que yo lo tenga. Tú puedes poner el dominio que tú quieras. O bien el gratuito. Bueno, vamos a suponer que no tengo dominio. Y lo pongo en el gratuito. Vamos a dejarlo en el gratuito. Y yo lo que quiero es construir una audiencia. No voy a venderles nada. Vamos a poner la moneda. Aunque no voy a vender nada. Fíjate que tienes todas. Todas, todas. Pero yo suelo poner el dólar americano. Porque la mayor parte de la gente trabaja en dólares americanos. Entonces, le voy a dar Save. Listo. Ya lo tengo. Bio Link. Le doy click a Bio Link. Y aquí dice que tengo automáticamente un Squeeze Page. Un Thank You Page. Y una página inactiva. Y esta página se va a desplegar cuando el embudo esté deshabilitado. Bueno, me voy a ir a la Squeeze Page. Fíjate que me aparecen automáticamente estas plantillitas. Que están súper bonitas. Pero yo no quiero empezar con una que ya esté hecha. Yo quiero empezar con una en blanco. Así que me voy a ir a donde dice Next. Y cuando llegue a la última, entonces ahí estará la página en blanco. Esta es la página en blanco. ¿Ves? No tiene nada. Solo tiene unas líneas. Pues bueno, yo voy a usar esta. Le voy a dar click a seleccionar. Y ya la tengo seleccionada. Ya está ahí. Probablemente esta pantalla tú no la veas igual. Yo la veo así porque estoy trabajando con una pantalla preparada para alta definición. Viene Save, View Funnel, Edit Page, Change Page Template y el nombre. Yo aquí le voy a poner el nombre de mi página. En este caso va a ser un Bio Link. Y aquí también puedo cambiarle el nombre. Bio Link, por ejemplo. Y ya le doy a Guardar. Save. Ya está guardada. Ya tiene el nombre guardada. Y lo que voy a hacer es o bien ver el Step. Fíjate que no va a haber nada. Está vacía. No hay nada. Y vamos a dar a Editar la página. Clic en Editar. Y ya nos aparece todo. Lo primero que vamos a trabajar es una sección. Voy a coger esta sección y la voy a arrastrar. Ya está ahí mi sección. Voy a poner otra. Y esta sección, esta es la más facilita. La voy a poner para el pie de página. Ojo aquí. Tamaño de las secciones. Bueno, me voy aquí y dice Content Wide, Full Page. Yo no quiero un Full Page. Quiero un Wide, un Amplio. Y aquí también quiero un Amplio. Me voy a la sección y donde dice el tamaño le voy a poner Wide. Si la tienes en español te pondrá Amplio o Ancho. Esta la voy a poner en negro. ¿Ves que ahí está? Mi sección la tengo seleccionada. Y donde dice Background Color le voy a dar clic y la voy a poner en negro. Porque yo quiero que sea negra para que ponga aquí simplemente mi pie de página. Esto es la parte sencilla. Voy a ir a mis elementos y voy a ponerle ahí un Headline. ¿Ves? Ahí está mi Headline. Aquí lo voy a poner en blanco. Aquí le pincho y le doy a blanco. Fíjate que parece este tipo de fuente. A mí no me gusta este tipo de fuente. Podría cambiarlo aquí. ¿Ves? En esta parte donde dice Tipografía, Font Size. Pero para hacerlo más rápido y no perder tanto tiempo. Lo que voy a hacer es irme a Settings. Y en Settings le doy un clic. Y aquí donde dice Default Font. Yo voy a elegir una fuente. Le voy a poner Google Fonts. Y voy a seleccionar la fuente que yo quiera. En este caso voy a elegir Poppins. ¿Ves? Y ya se pone en Poppins. Y toda mi página, toda en automático, va a tener Poppins. No solamente esta sección, sino toda la página. Ya lo tengo ahí. Y ya que estoy aquí, aprovecho. Y donde dice Title, Squeeze Page. Para que no me diga Squeeze Page, como todo mundo le deja ahí. Squeeze Page. Le voy a poner aquí, BioLink. Y lo que yo quiera. Y la descripción, vamos a poner, BioLink Template. O bien, BioLink Plantilla. Los Keywords. Las BioLinks. El autor, pues, le pones su nombre. Y si no quieres ponerlo, pues lo dejas. Social Image. Si tú quieres que esta página aparezca con una imagen social cuando la compartas. Aquí es donde tienes que ponerla. Si no, no va a aparecer nada. O va a aparecer la imagen de System. En fin. Y la voy a insertar. Aquí no voy a ver nada. Eso es simplemente para cuando yo la comparto. Voy a ir guardando cambios. Save Change. Y ya lo tenemos ahí. Y aquí en esta parte, yo simplemente voy a poner las precautorias. Que son todas estas. Veteromerito Hub. Terminos y condiciones. Bla, bla, bla. La voy a hacer más chiquitita. ¿Ves? Aquí en esta parte. No voy a hacer nada más. Esta parte está acabada. Lo que voy a hacer es disminuir estos espacios. Porque son muy grandes. Y entonces cojo el renglón. ¿Ves? Aquí dice Row. Me voy hacia abajo. Y viene el Padding de 10. Al renglón no le voy a dejar nada. Lo voy a dejar con 10. Me voy a la sección. Y aquí sí le voy a quitar. ¿Ves? Dice 40, 40, 40. Es demasiado. Voy a dejarle así. Y este lo dejo igual. Porque eso me da igual. Son los laterales. Ya tengo esta primera parte. Esta. Y voy a ir al resto. Aquí lo primero que voy a hacer es poner una imagen de fondo. ¿Qué imagen? Yo ya la tengo preparada. A donde dice sección. Y donde dice color. Tiene el Background Color. Inner Background. O Background Image. Yo le voy a subir una imagen. Ya la tengo subida. Vamos a poner esta para que sea un poco diferente a la que tengo ahora. Y ya está. Mírala. Qué bonita se ve. Y luego voy a empezar a construir la página. Lo primero que voy a hacer es poner este recuadro. Y este recuadro es un renglón. Entonces voy a poner ahí este renglón. Tal como está este renglón. Voy a modificarlo. ¿Cómo lo voy a modificar? Bueno. Lo primero que voy a hacer es ponerle Bordes. Entonces me voy hacia abajo. Lo selecciono. ¿Ves? Que diga RAW. Seleccionado. Borders. Style. Le voy a poner un sólido. ¿Ves? En color blanco. De uno. Ahí lo dejo. Tú no te preocupes porque se ve absolutamente blanco. Porque lo vamos a modificar más adelante con un poco de código. Como ves quedan esquinitas. Y a mí no me gustan las esquinitas. Así que lo voy a redondear. Me voy hacia abajo nuevamente donde dice Rounded Corners. Y aquí yo suelo ponerlo en 10. Y fíjate como ya se pone más redondito. Y voy a empezar a trabajar. Quiero dos columnas. Una para toda la pantalla. Y una para que solo se vea en escritorio. Bueno. Pues entonces me voy aquí. En esta parte donde dice elementos. Voy a las columnas. Dos columnas. Y lo arrastro. Ya tengo dos columnas. ¿Ves? Esta. Voy a poner un par de imágenes. Que son estas. Pero voy a poner otro renglón. Dentro de este renglón. Yo puedo poner otros. Y apilarlos tanto como yo quiera. Entonces me voy a meter. Otro renglón ahí. Este renglón. Solito. Lo meto aquí. Y dentro de este renglón. Yo voy a poner una imagen. Me voy a las imágenes. Imagen. Ahí pongo mi imagen. Puedo continuar. Por ejemplo. Y yo sé que aquí. Quiero otra imagen. Y puedo bajar otra imagen. Justo debajo. ¿Ves? Donde se pone color azul. Ahí la pongo. Ya tengo dos imágenes. Porque son dos imágenes. Las que yo quiero. Puedo hacer toda la estructura. Y luego. Puedo poner las imágenes definitivas. O. Si quiero ver. Cómo va avanzando. Mi página. Puedo ir subiendo las imágenes. Aquí. Yo voy a poner una imagen. Un banner. ¿Ves? Le voy a dar clic aquí. Y voy a subir un banner. Que ya lo tengo preparado. Es este banner. Me inserto. ¿Ves? Ahí está el banner. Este lo hice en Canva. ¿Ves? Ahí está Canva. Canva para e-commerce. Es un producto que estoy trabajando. Y. He hecho este. En Canva. ¿Ves? Es Canva. Es un banner. Billy Vulgar. Gratuito. No estoy usando ningún elemento de pago. Y ya simplemente lo descargo. Y lo he puesto aquí. Y aquí yo voy a poner mi imagen. Y lo que voy a hacer es cogerla. Voy a subir aquí donde dice Image File. Voy a subir una imagen. Y la imagen va a ser mi avatar. Este avatar. Le voy a dar clic. Ahí está. Super mono. Esto lo voy a hacer a 200. Para que se vea más bonito. Y aquí empieza la magia. De conocer System. ¿Qué pasa? Primero. Primero. Quiero bordes. Me voy a poner un borde. ¿Ves? Borde Radius. Voy a poner este. Todo el borde Radius. El estilo va a ser sólido. El color va a ser blanco. Ahí ya va blanco. Y estas las voy a poner a 100. Todas a 100. ¿Ves? ¿Ves cómo se va poniendo? Y va a acabar redondo. Lo voy a poner aquí. Y ya que he puesto todas en 100. Mira qué bonito se ve. Ya está bien. Pero quiero que esté encima de esta otra imagen. ¿Cómo lo hago? Amigos. Pues otro poco de magia. ¿Dónde está esa parte de magia? En los márgenes. Fíjate en los márgenes. El margen de arriba. ¿Ves? Que aquí está 0, 0, 0, 0. Pues el de arriba. Lo voy a poner a menos 100. Y ahí tú ya le vas poniendo. Ah, pues mira. Se ve súper bien. Porque le he quitado margen. Y está encimado en la imagen. ¿Ves? Ahí está. Perfecto. Se ve súper chulo. Ya tengo esta parte. Y como ves se va apareciendo cada vez más a esta que tengo aquí. Ya lo tengo ahí súper mono. Luego ves que tengo aquí el nombre. Este texto. Y un divider. Bueno, pues nos vamos aquí. Estamos trabajando solo esta parte. Y voy a poner el texto. Voy a poner un headline. Justo debajo. ¿Ves? Tiene que estar en color azul. Lo suelto. Y aquí le voy a poner todo en mayúsculas. Metí romerito. Y voy a poner el otro texto. Pero con esta. ¿Ves? Un texto. Lo pongo justo debajo. Ahí. Y voy a poner lo que soy. En este caso. Y le voy a poner Canva para e-commerce. Por ejemplo. Tú puedes poner el que tú quieras. Lo que yo hice aquí. Fue aumentar el letter spacing. ¿Ves? Como se va viendo más y más espaciado. Ahí. Vamos a continuar. Vamos a poner un divider. Para que se note una sección y la otra. Le voy a poner un divider. Si te fijas abajo. Hay divisores. Fíjate. Línea horizontal. La voy a poner aquí. Justo de arriba. Y esta línea. Que está aquí en un gris. Bueno. Pues yo la puedo dejar en ese color gris. O cambiarle. ¿Ves? A mí me gustan más estos azulitos. Aquí la voy a dejar en azul. La quiero con un poco de separación. Me voy a los márgenes. ¿Ves? En cuanto tocas cualquiera. Ya se mueven. Voy a poner que sea un 30. Y este otro lateral en nada. Y ya la tengo separada. Y voy guardando. Para que no se vaya a perder el trabajo. Fíjate que bien va quedando ya. Vamos a continuar. Y según nuestra página. ¿Ves? Ya sigue un carrusel. Fíjate que esto es un carrusel. Bueno. Pues vamos a hacer un carrusel. Ahí. Me voy a ir hacia acá. Voy a ponerle un carrusel. Lo sigo poniendo aquí abajo. Justo de la línea. Y aquí voy a poner un carrusel. Lo voy a seleccionar. Y me pone slide 1. Add new slide. Y voy a poner lo que yo quiera. Entonces voy a poner un nuevo slide. Y otro slide que tenga tres. Voy a dar clic al slide 1. Y aquí me dice drag and drop slide content. Bueno. Pues voy a poner el contenido. Y el contenido va a ser. Bueno. Estaba grabando. Y se me ha ido la conexión. Y seguía hablando. Y quedó perfecto ya el primer carrusel. Así que voy a repetirlo. Y si os fijáis. Aquí arriba dice carrusel. ¿Veis? Carrusel. Está el slide 1. Que es el que acabo de hacer. Y voy a ver cómo se hace en el slide 2. Y el slide 3. Para que lo veáis. Que es exactamente igual. Bueno. Tengo mi carrusel. Y aquí. Donde dice slide 2. Que es este. Porque yo quiero tres. Tú puedes ponerle los que quieras. Pero en mi caso. Yo voy a poner tres. Bueno. Vamos a poner los contenidos. ¿Cómo lo hicimos? Me voy aquí. Y voy a poner dos columnas. ¿Veis? Ahí. Dos columnas. En esta columna primera. Voy a poner texto. Me voy ahí. Voy a poner un texto aquí. Este texto. Que sea el de descarga. Como veis. Hacer los carruseles. Es sencillo. Porque simplemente tenemos que arrastrar. Es como hacer otro espacio más. Y arrastramos cositas. Esto lo voy a dejar así. Vamos a ponerlo a 24 puntitos. 24. Con 30 aquí abajo. Vamos a quitarle un poco de espacios aquí. Vamos a bajar otro texto. Justo debajo. ¿Veis? Justo debajo. Este es un dolen ipsum. Así que lo voy a dejar tal como está. Voy a quitar toda esta parte. Fuera. Y esto lo voy a poner más chiquitito. Lo vamos a poner a 14 puntos por ejemplo. Y aquí vamos a poner una imagen. Entonces aquí voy a irme a las imágenes. Y voy a arrastrar una imagen. Imágenes. No otro carrusel. Una imagen. Y esta imagen. Yo ya la tengo preparada. Es esta. Voy a subir. Y la vamos a poner a un poquito menos. 160. Y voy a poner un botón. El botón que tenemos ahí. Este botóncito. Lo pongo de este lado. Ahí. Este botón. Así se ve de largote. Porque tenemos unos márgenes. Muy extraños. Que ahora vamos a corregir. Bueno. Primero vamos a poner. Acceso. Texto. Que es este subtexto. Bueno. Lo vamos a quitar. Aquí están. Mirad. Los paddings. Fíjate. 90. Es demasiado. Vamos a poner aquí 10. 10. Y en estos también a 10. ¿Veis? Ahí. Bueno. 10 este no. Este vamos a ponerle 50. Por ejemplo. Ah. Genial. Así. Y queda este redondito. Si lo queréis más redondito. En los bordes redondeados. ¿Veis? Está a 3. Pues vamos a ponerlo por ejemplo a 10. Porque a mí me gusta la 10. Ya lo sabéis. 10. Ya está. Mirad. Qué bonito está. Descargar plantillas. Genial. Y ahora. Para que se vea en fondo blanco. Cogemos el renglón. Todo el renglóncito. Este. Y lo vamos a poner en fondo blanco. Aquí fondo blanco. Ya. Y vamos a redondearle. Las esquinitas al renglón. Rounded corners. O esquinas redondeadas. Y vamos a ponerle también. 10. Y ya está. Mirad. Eh. Qué bien ha quedado. Ya tengo el slide número 2. ¿Ves? Voy a poner otra vez donde dice carrusel. Ya tengo el slide 1. El slide 2. Voy a ponerle solo dos slides. Para no hacer el tercero. Porque si no sería muy largo el vídeo. Voy a quitarlo. Y ya que quede solo con dos. Para que veáis que bueno. Simplemente repetirlo. Listo. Y ahora nos vamos con el lado izquierdo. Falta esta parte. Un solo espacio para todos tus enlaces. Viene un divider. Y cinco botoncitos. Más los iconos sociales. Voy a hacer solo uno. Y después es duplicar. Esta parte. Bien. Ya lo tenemos ahí. No se ve la transparencia. La transparencia la vamos a hacer de otra manera. Toda esta parte. Yo la quiero para escritorio. Así que vamos a indicarle a System. Que esa parte es para escritorio. ¿Cómo se lo indicamos? Pues muy sencillo. Voy a coger esta imagen. Y me voy hacia abajo. Y donde dice. Item visible en. Yo voy a quitar móvil. Eso no se ve en móviles. Esto sí. Esta línea. Tampoco la quiero en móviles. Así que la quito. Y el carrusel. Tampoco lo quiero en móviles. La quitamos. Listo. Así ya tenemos. Que solamente se ve el letrero. Y estos textos. Listo. Nos vamos a este lado. Un título. Lo primero. Vamos a ponerle un header. Ahí. Y luego un divider. Así nos vamos a ir más rápido. Un divider. Aquí. Y luego los botones. Voy a poner un botón. Y este botón. Lo vamos a arreglar para todo. Aquí vamos a ponerle. Todos nuestros enlaces. Así que voy a poner. Una que sea. Aquí van mis enlaces. Y ya tú lo pones como tú quieras. Este divider. Lo quiero en blanco. No lo quiero en gris. Lo quiero en blanco. Listo. Aquí. Fíjate que tiene un efecto especial. Ese efecto lo haremos más delante. Vamos a ponerlo todo en mayúsculas. Aquí van todos tus enlaces. Y vamos a arreglar el botón. El botón es tan fácil como ponerlo como tú quieras. Por ejemplo. Vamos a poner ahí. Esta soy yo. Voy a quitar el subtexto. Yo nunca pongo textos abajo. Subtexto aquí y fuera. Voy a poner el background. A mí me gustan estos colores que son moraditos y que se identifican más con mi marca. Ahí está. ¿Ves? Este rosita fuerte. Casi puxa. Ahí bien. Lo tengo. Yo los puse muy redonditos. Pero tú puedes ponerlo como quieras. El redondito está en las columnas redondeadas. Vamos a ponerle por ejemplo que sean 30. 30. 30. Y 30. ¿Veis? Open URL o Next Step. En este caso voy a poner todas. Next Step. Genial. Miradla. Bien bonita. Ya está casi lista. Me faltan los efectos aquí. Y que se muevan los botones. Y la transparencia. No tenemos la transparencia. La transparencia es un pequeño truco que os voy a dar ahora mismo. Antes hay un pop-up. Ese pop-up lo vamos a poner por ejemplo aquí. Donde dice descarga. Clic. Y este vamos a decirle que se vaya a un pop-up. ¿Qué pop-up? No tenemos ninguno. Así que nos vamos a pop-ups. Y le vamos a dar un pop-up. Este mismo. No nos vamos a dar mucho mal. Porque si no el video va a ser eterno. Y vamos a poner aquí. Rellena el formulario. Para recibir tus plantillas gratis. Por ejemplo. Dice solo email. Yo quiero otro. Así que voy a duplicar el campo. Y aquí donde dice email. Veis en la parte de arriba. En placeholder. Holder voy a poner nombre. Y en lo dice email type. Voy a ponerle first name. Así. Nombre e email. Listo. Y clic here. Bueno pues le vamos a poner lo que nosotros queramos. Debe ser send form. ¿A dónde lo va a enviar? A una URL. Y esta URL por ejemplo va a ser metiromerito.com. Tú ya le pones a donde tenga que ir. Y en lugar de clic here. Vamos a poner. Descarga. Plantillas. Vamos a quitarle el subtexto. Que a mí no me gusta. Fuera. Vamos a cambiar el botón. Vamos a poner un color más. Ahí. Listo. Y voy a agregarle las esquinas redondeadas. Aquí. Vamos a ponerle 10. 10. 10. Y 10. Vamos a editar el pop-up. Y vamos a ponerle aquí. Mostrar el botón de cerrado. Sí. Quiero que mostrar el X. Ahí está. ¿Abre automáticamente? No. Tienen que darle un clic. Y vamos a poner también el borde sólido. El borde sólido en blanco. Listo. Ya no voy a hacerle más. Porque si no será muy muy lento. Cierro el pop-up. Le doy clic fuera. Y este botón. Show pop-up. El pop-up va a ser el número 1. Que acabamos de hacer. Voy nuevamente al carrusel. Y el slide 2. Que también tiene un botoncito. También le voy a decir que abra el pop-up. El pop-up número 1. Guardo. Listo. Vamos a volver a verlo. Genial. Mirad. Ya lo tenemos casi igual. A como lo tengo yo. Casi igual. ¿Qué le falta? Lo que va a ser los diferentes. De los cientos de view links. Que hay por ahí. Y eso lo vamos a conseguir. Con código. ¿Qué código? Pues veréis. Os voy a poner por aquí un vídeo. Donde os digo. Cómo podéis poner código. A cada botón. Pero en este caso. Los voy a hacer. A poner todos. Y además voy a poner. La transparencia directa. Con el ID. Este ID que hay aquí abajo. El ID del row. El ID del row. Lo voy a copiar. Porque me va a hacer falta. Y aquí voy a poner. Mi ID del row. Este es el row foranito de tal. Y lo voy a poner su. Atentos eh. Todos los rows que hay por ahí. Este. Luego. Voy a poner. También el pop-up. Me voy al pop-up. ¿Veis? Este pop-up copio. Y me lo voy a apuntar aquí. Y voy a ponerle también. El gatito. ¿Qué más? Voy a apuntar también. Este headline. Poger abajo. El headline. Ahí lo copio. Blog de notas. Lo pego. Y le pongo. Esto de headline. ¿Veis que nos falta aquí un renglón? Que es este. Este. Que son las imágenes sociales. Bueno. Pues estas imágenes sociales. Las vamos a poner también. ¿Veis? Tienen un efecto. Vamos a poner esas imágenes. Voy a poner un renglón adicional. Un renglóncito. Aquí abajo. Pongo el renglón. Este renglóncito. Lo voy a dividir en tres. Es decir. Voy a poner tres columnas. Y aquí voy a poner mis imágenes. Una imagen. Otra imagen. Y otra imagen. Y voy a poner las imágenes de mis redes sociales. Que ya las he subido. Bien. Ya las tenemos. Y estas imágenes. Cada una. Voy a coger el ID. Cojo el ID de la imagen. Genial. Ya lo tengo. ¿Para qué nos van a servir? Para la programación. Lo voy a guardar. Lo vamos a volver a ver. ¿Veis? Ahí está. Se ve súper mono. Pero le falta la belleza. Ve las transparencias. Lo vamos a poner ahora mismo. Como os decía antes. Puedo poner cada uno de ellos. Con programación por separado. Utilizando un HTML. Un elemento HTML. Si me voy aquí. Y me voy a los elementos HTML. Este. Lo puedo descargar aquí. Y decirle. Esta imagen. Que actúe así. Esta que actúe así. Esta que actúe así. Esta que actúe así. Pero me voy a tardar mucho tiempo. Y voy a contaminar un montón. La página. Con un montón de elementos. HTML. ¿Qué voy a hacer entonces? Bueno. Tal como está. Me voy a ir a settings. Y en settings. Hasta abajo. En esta parte. Donde dice. Edit header and code. Voy a dar clic. Y aquí voy a meter todo mi código. ¿Qué código? Todo este código. Como veis. Aquí tiene el pop-up. Tiene el renglón. Tiene estos elementos. Que son de programación. Y tiene el ID button. Este ID button. Es que todos los botones. Cuando dice ID. Y este elemento chiquitito. Que parece un. Una cejas levantadas. Quiere decir. Todos los que empiecen con. Button guión. Entonces ya todos los botones. Los va a tomar igual. Y luego. Las imágenes. También todas estas imágenes. Bla 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 bla. Bueno. Pues voy a poner. Todos estos elementos. Que cogí antes. Veis. Esto por eso era importante. Voy a coger. Los rows. Control C. Me voy aquí. Voy a sustituir este row. Ahí está. Me voy a mi pop-up. Cojo mi pop-up. Es este. Control C. Me voy al pop-up. Lo cambio. Mucho cuidado. Porque este es un momento. Importante. Luego. Los botones da igual. Que sean todos. Y voy a poner las tres imágenes. Imagen 1. Que es esta. Bueno. Las tengo que poner dos veces. Aquí. Y aquí. En el hover. Para que sea. Cuando pasen por encima de ella. Y claro. Ahí es donde ganamos. Los que estamos trabajando. Con embudos. Porque los hacemos más bonitos. Tenemos este pequeño. Plus. Que es la programación. Por eso es importante. Que aprendas cosas nuevas cada día. Luego veis que dice headline. Y también voy a poner mi headline. Que es este. Es el headline. Headline. Entonces vamos a ver. Save. Y ya habéis visto. Es este. Y ahora lo voy a volver a guardar. Save. Y vais a volver a verlo. Mirad. ¿Lo veis? ¿Veis el cambio? Aquí ya está la transparencia aplicada. ¿Lo veis? Ya se mueven los botones. Todos a la vez. Se mueven las imágenes. ¿Veis? Y si le doy aquí. Me aparece el pop-up. Ya con la transparencia. Y el botón. Fabuloso. Bueno. Pues ya lo tenemos listo. Y así es como hacemos una página de Biolink. Súper bonita. Muy específica. Y podemos darle tanto diseño como nosotros queramos. Y para vosotros que habéis aguantado hasta el final este vídeo. Abajo os voy a dar de regalo este template que acabamos de hacer. Para que simplemente lo carguéis y modifiquéis cosas. Si modificáis el contenido no tenéis que modificar nada de la programación. Solita lo va a cargar. No tenéis que tocarla. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido un vídeo bastante largo. Más de lo que yo esperaba. Oye. Te llevas una página Biolink súper bonita. Para que presumas de página. Marketer. Me despido de ti. Te envío un abrazo muy grande. Te invito a que te suscribas al canal. Donde tendré más contenido súper bueno de embudos de venta y de System.io. Un abrazo marketer. Y hasta la siguiente. ¡Gracias!